... Bueno, este trabajo comenzó hace 40 años, allá por el año 69, cuando estábamos en el Litera. El señor Romero Brest, que estaba ingeniero con Reichenbach, en el departamento de electroacústica. Bueno, y era todo un ambiente de gran creación, así que a mí lo que siempre me preocupaba, que siempre estuve con el asunto de proyecciones, esos bordes definidos de la pantalla, que la imagen siempre tenía que estar contenida y estaba alejada del entorno. Algo más suave en sus bordes, que esa imagen pudiera expandirse, va a haber una idea. Y bueno, pensando, podía ser una esfera. Pero había que realizar una esfera y no pequeña, sino bien grande, que sea muy importante. Bueno, es así que, pasan 40 años, Marta Macías, presidenta de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires, me convoca para hacer alguna presentación de mis trabajos anteriores. Yo le dije, sería más lindo hacer algo nuevo. ¿De qué se trata la muestra? Le pregunto. Y bueno, ella me dice que es sobre nuestro planeta Tierra, la Casa Azul se va a llamar. Así que, se unieron las dos cosas, la forma y el contenido. Yo tenía la forma, que era esa gran esfera, con varias proyecciones y multicanales, en este caso son 12 canales de audio, todos separados, trabajados independientemente. Bueno, al unirse, qué mejor que la Tierra fuese esa forma que llena el contenido. Y así entonces apareció la Casa Azul, a la que tal. Que es toda una audio, video e instalación, con el relato de, sobre un poema, el relato es de José Palomino Cortés, y el poema es de Marta Macías. Y bueno, una experiencia hasta ahora, pienso que, no repetida, he preguntado, y sobre una esfera de 3 metros de diámetro, ni de otro tamaño, me han dicho. Así que bueno, mejor así. Adelante, no. Descone. Descone. Es una fuga cósmica. Una voz. Música. Música de vida. Muy bien. Esto ha sido extraordinario para mí, porque te puedo decir que es tarea cumplida. Cuando te traje el poema y te dije de las inquietudes que tenía, y te hablé tanto de esta Casa Azul, que ya la soñaba, sé que me interpretaste verdaderamente. Y esta idea tuya de esta esfera, mirá, la verdad que estoy muy emocionada, y creo que vamos a seguir haciendo cosas así, que nos deslumbrarán, y con el tiempo serán bien reconocidas. Gracias, ¿eh? Sí, genial, muy amable. Gracias. Muy listo, ¿eh? Bueno, bárbaro, ¿eh? Muy bien. Muy contenta. Muy bonito, ¿eh? Muy, muy bueno. Interesante, ¿eh? Gracias, gracias. Muy lindo. Gracias, gracias. Insólito para mí, dado que, como es, nunca había visto una proyección sobre una esfera, además está pendiente de un hilo, y lo que me llamó la atención también es el entrelazado de imágenes entre las dos proyecciones. Me quedé asombrado, magnífico, magnífico. No sé cómo explicarlo, porque me llegó hasta muy adentro del corazón. Era la naturaleza viviendo. Es algo indescriptible. Tendrían que verlo todo acá en La Plata, y en todo Buenos Aires, y en todo el mundo. Espero que tenga eco esto y que sepan reconocerlo. Me gustó mucho, realmente, este, un espectáculo muy agradable, muy recomendable, este, muy bien logrado el balance entre las imágenes continuas sobre la esfera, la música y el poema. Realmente me gustó mucho, es muy recomendable. Muy original. Yo nunca había visto las proyecciones en una esfera. Tiene una visión muy, muy linda. La verdad que, bueno, me gustó mucho y tiene un impacto así en la imagen, en lo que uno puede ver con una vista panorámica. Muy buena. Estuvo muy buena la esfera esa, nunca la había visto y, bueno, vaya, la van a pasar muy bien. Chau. Bueno, me encantó. Un impacto visual enorme y, además, bueno, yo la verdad que había visto las cosas de Julio en otro momento y hay como una continuidad en las ideas, pero con un aporte de puesta que le da mucha más potencia poética, ¿no? Me pareció que estaba muy buena y piola para ver y para todos los que no vieron que tendrían que haber ido.